bueno aquí voy ya saliendo de él saliendo en paz este otro vídeo como pueden ver ya voy aquí tenemos un cielo bien lindo voy saliendo aquí ya de este lugar voy para arriba el puente como pueden ver pues no está tan fácil esta ladera donde yo camino para venirle a tomar esto vídeo a usted pero lo hago con mucho amor para que vean cómo está la situación aquí en orden de san juan así es que esperando pues que les guste los vídeos pues que les hago aquí porque aquí ando pues con una fuerte sol yo creo que aún como las 11 de la mañana está bastante la temperatura bastante fuerte porque tenemos un sol bastante fuerte ya aclarado ya gracias a dios ya la tempestad pasó no llegó la calma como se dice después de la tempestad viene la calma y así es es como pueden ver pues aquí es un poco bellito esta salida pero aquí voy ya buscando la la salida aquí del río lento no está fácil aquí pero aquí vamos viendo a ver si se hace el otro vídeo les tomo aquí la salida para que vean cómo cómo está este que está la verita aquí no está fácil es para bajar pero con esfuerzo se hacen estos vídeos llevamos con el esfuerzo para llevarles estos vídeos a suscriptores y escritoras y a todo el mundo entero está bastante aquí ya se hace un poquito mejor ya se ve mejor un poquito aquí el camino allá donde venía estaba bastante feo los suscriptores y suscriptoras pues aquí llevándole miren qué bonito cómo se mire el río lempa aquí estoy ya en lo alto subiendo esta cueste cita un poco cansadita porque el camino está bastante complicado que no se ve mejor que el camino está bastante fácil y acá está muy bien pero ya acá se subo pero ya acá se subo ah 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 como pueden ver como pueden ver pues está gracias al señor pues que ya acá se salgo a la calle no está fácil pero aquí vamos ah 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 bueno como pueden ver aquí sin más me me caigo hay que brincar un poquito aquí ah claro él ahí está mi aquí ah Si hubiera caído en el jolizo me hubiera golpeado. Pero gracias a Dios que me logré pasar. Como pueden ver ahí le enfoco donde yo me paso. Tengo que pasar aquí y aquí. Para después seguir a jaladera para abajo. Estoy un poco cansada. Pero aquí voy. Haciéndoles este video. Aquí en el puente de Nuevedén de San Juan. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Es el puente roto abrazada con el otro. Aquí estoy en el puente roto. El puente roto de Nuevedén de San Juan. Aquí estoy en el puente roto. El puente roto abrazada con el otro. Aquí estoy en el puente roto. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Bueno me voy a pasar el otro lado con cuidado. Porque el que se pasa a la calle y lo mata un carro muere de cálculo. ¿Por qué muere de cálculo? Porque no calculo bien la calle. Por eso muere de cálculo. Bueno aquí estoy. Llevándole este excelente video. Miren como está todo esto. Aquí estoy en el otro lado. Aquí ya el otro lado del puente. Aquí buscando ya para la pose del tigre. Parece que le dice. Ya donde llega el río. Lempa con Torola. Le estoy enfocando aquí. Pueden ver pues allá. Quizás de Ben Capo. A ver qué es. Ah, se ven algunas. Allá en aquellos cerros. Ya es parte creo de Honduras. Aquellos cerros que ven allá aquel lado. Como pueden ver pues aquí estoy. Tomándoles este video del puente de Nuevo Edén de San Juan. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Aquí ando por el puente roto. Abrazada con el otro. Así le digo yo. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Este el puente roto. Abrazada con el otro. Esa de mi amor. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Bueno, como pueden ver. Pues aquí estamos con todo. Con todos los poderes. Este aquí formándole el video del río Lempa. Aquí estamos en el río Lempa. Como pueden ver. Miren qué bonito está este río. Aquí buscando ya el desenlace del río Lempa con Torola. Que por allá creo que está la. No sé si le dicen la pose del tigre. O no sé cómo le llaman. Quizás alguna vez había algún tigre allí. Porque así le pusieron. La pose del tigre. Así es que aquí miren pues. Qué lindura de paisaje. Pero créanme que este sol está bastante fuerte. Ya estamos bastante amigas. Llegando la hora de amigadir en punto. Pues ya está bastante fuerte. Espero que les gusten estos videos. Pues un saludo allá para. Para. Para Isabel en Canadá. Mis grandes amigas que tengo allá en Canadá. Isabel. Ana. Gloria. Mi amiga Agroa. Es que el señor me lo bendiga. Mirna. Algunas suscriptoras no me acuerdo. Pero les deseo muchas bendiciones a todas las suscriptoras y suscriptores. Y les pido que se suscriban al canal de Odilia Celay y sus aventuras. Que me dejen su like, sus comentarios. Pues a veces yo en los momentos que me queda libre. De que llego a veces a mi casa. Yo trato la manera de leer los comentarios. Y los que me dejen su like. Y los que no se han suscribido. Que se suscriban al canal de Odilia Celay y sus aventuras. Pues estamos para llevarles turismo. Videos a veces en quebradas. Así es que llevarles videos de baile. Pues la cosa que boten el estrés los suscriptores y las suscriptoras. Pues usted sabe que cuando uno llega cansado. Porque a mí me pasa. A veces llego cansada, estresada de mi trabajo. De andar vendiendo. Y a veces digo a mi teléfono. Pues a ver, a veces yo veo mis videos. Y a veces no veo los videos de otras personas. Pues me encanta ver los videos de otras personas. Pues eso me bota bastante el estrés. Como pueden ver, pues el río Lempa todavía ha quedado bastante. Como que si viniera creciendo todavía trae cosas. Trae basura. Como que si todavía estuviera creciendo el río. Hasta rumba todavía. Esa rumbazón que trae. Bueno, a ver que quizás todavía por allá. Todavía tal vez por allá ha llovido. Y entonces por eso está. Miren, como pueden ver. Pues trae cositas ahí como. Que si por allá arriba estuviera creciendo. Pues aquí llevándoles este video. De nuevo Edén de San Juan. A los suscriptores y suscriptoras. Que el Señor me las bendiga. El puente roto le digo yo. Así le digo a mi corazón. Bueno, un saludito para Vilma de Batre. Que está aquí en El Salvador. Le deseo muchas bendiciones. Y también un saludo para. Se lo dices tú, se lo digo yo. Escapate conmigo donde nunca lo vea. Se lo dices tú, se lo digo yo. Él ya sabe pues mi pariente. Que el Señor me lo bendiga. Le deseo muchas bendiciones. Donde él se encuentre ahorita. Por donde anda en su viaje. Pues haciendo su diligencia. Que el Señor me lo bendiga. Y también a Vilma de Batre. Y también a Mila de la O. Todas las hijas de la niña Toñita. Que está allá en San Miguel. Pues le deseo muchas bendiciones. A su esposo, a su familia. Y también un saludito para mi prima Vila. Don Polo. Y la familia de la O. Le deseo muchas bendiciones. También a la familia Barrera. A mi comadre Rubí. Que el Señor me lo bendiga. Allá en Estados Unidos. También a mi amiga María Dolores. Que vive en Jucuapa. Que el Señor me lo bendiga. Pues le deseo muchas bendiciones. Para su familia. Muchas bendiciones para todos. Que sea el Señor quien me la colme. De muchas bendiciones. A todas las amistades que tengo. También a mi hermana Lidia Celaya. Allá en San Miguel. Dionisio Celaya. Y a Manuel Celaya. Que el Señor me lo bendiga. Toyana. Pues que el Señor le derrabe muchas bendiciones. A mi sobrino Manuel. Que el Señor me lo bendiga. A todos los familiares que tengo. A Armida Celaya. Y a Celayón. Que el Señor me lo bendiga. A toda mi familia. En San Miguel. Espero que estén bien todas mis familias. Que no les haya pasado nada. Pues aquí estoy en el puente de Nuevo Edén de San Juan. Llevándole este lindo video a todos los suscriptores y las suscriptoras con estos lindos paisajes. Pues hoy tenemos un fuerte sol. Bueno, créanme que yo ya aquí ya me ando ya casi quemando del gran solazo que siento. Pero aquí andamos con todo tomando estos videos. Y ya vamos a agarrar el avión y me voy a ir a echar unas pupusitas con cremor ahí donde Don Marquio vive y llega. Bueno, un saludo para Ingrid Villegas. Para toda la familia Villegas. Que el Señor me la bendiga. Le deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones. Que el Señor me los bendiga a todos. Que sea miles de bendiciones. Que les derrame a toda la familia Villegas. Bueno, estoy aquí con todo en el puente de Nuevo Edén de San Juan. Un fuerte sol, pero ya voy a calmar este sol con, tal vez con un fresquito helado y unas gaseositas, unas pupusitas ahí. Ya ni sé lo que hablo, ya ando cansada, bastante estresada. Pero vamos a ver si comemos unas pupus, ricas pupusas. Y un cafecito con cremora, o sea una gaseosa fantala. Lastimosamente que yo a veces deseo tomarme una gaseosa, pero como me la han prohibido. Para mí la vida es un poco dura porque solo puedo tomar fresco natural. Así es que es bastante complicado. A veces deseo tomarme las cosas, pero por miedo de grabarme de mi salud, pues a veces no lo hago. Pero de vez en cuando a veces me tomo mi gaseosita, esperando en Dios que me ayude. Pues porque a veces el deseo es tan grande de tomarse algo helado. Pero no lo hago seguido, como dijo el de la pizza. La pizza no haya, de vez en cuando si me toca a mí. Y de vez en cuando me tomo mi gaseosita. Porque como pues, así es la cosa de salud. Tiene que uno tomársela así de vez en cuando. Como el visto, la pizza allá de vez en cuando, le digo. Bueno, amigos suscriptores, aquí les dejo este video. Espero que les guste. Estoy en el puente, en el puente, siempre me equivoco, en el puente de Nuevo Edén de San Juan. Un saludito para todos, que se suscriban a mi canal y les deseo muchas bendiciones. Ya ve que esta señora, ustedes tienen que comprenderla porque mejor le hubiera puesto a mi canal Odilia Celaya y sus locuras. Pero le puse Odilia Celaya y sus aventuras. Ustedes tienen que comprender que esta señora es algo a veces, algo loquita. Pero haciéndole videos aquí para que se sonría a todos los suscriptores y las suscriptoras. Espero que se suscriban al canal de Odilia Celaya y sus aventuras. Y que el Señor me los bendiga.